Hola y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy traigo esta nueva colección que ha salido ahora de las cartas de Pokémon. Una colección a la que le tenía muchas ganas, porque el diseño de todas las cartas son como las primeras cartas que salieron y me trae, no sé, trae muchos recuerdos muy nostálgicas. Y como el otro vídeo alcanzó 5 likes, pues entonces añado 5 orejas. Este vídeo igual, si este vídeo consiguen por cada 5 likes, un sobre más. Así que vamos a empezar a abrirlo. Venga, primero el sobre extra. Joder. Estos sobre extra son más duritos. A ver si toca algo bueno. Uh, Stardew, Drowsy, Electabuzz, me encantan, me encantan las ilustraciones. Weedle, Magical, Mierle, que feo. Una poción. Un Metapop. Uh, un Profesor Oak. Ah, lo malo de esta carta es que cuando la usa se acaba el turno. En la antigua creo que no se terminaba el turno. Mantenimiento. Y la rara es una. Uh, un Arcanine. Que chulo. Mola. Venga, empezamos con Charizard. A ver si por lo menos eso toca algún Charizard o algún Mewtwo. A ver si lo enfoca. Un Voltor. Un Machop. Uh, Growlithe ya puede evolucionar el Arcanine. Uh, energía de agua. Siempre viene muy bien. Magnemic. Charmilion. Uh, si a veces toca Charmilion pues tiene que tocar Charizard. Oh, el vínculo espiritual de Venusaur. Mola. Yo busco el de Blastake pero este también. Viene bien. Recuperación de energía. Uh, Mew. Ostras, que chulo. Evite todos los efectos de los ataques incluido daño infligidos a este Pokémon por los Pokémon no ablucionados de tu rival. Buah. Lo malo es que tiene muy poquita vida pero está chulísimo. En la rara es un... Un Rattike. Bueno, bueno. Por lo menos el Mew mola. Se pude un poco de suerte. Sale algo que brille. Cosa mía, estos sobres están más duros de lo normal. Un Poliwag. Caterpie. Diglett. Voltorb. Otro Machop. Oh, vínculo espiritual de Charizard. Venga, venga, venga. Solo me falta el de Blastoise que es el que necesito. Poliwild. Otro mantimiento. Uh, Starmi Turbo. No atacas de cipuntos de daño a cada uno de los Pokémon Turbo de tu rival. Bueno, por lo menos brilla. Y la rara es una... ¿Farfait? Joder. Me prefiero el Farfait antes que el Rattikey, pero, joder. Me está tocando. Venga, Charmander. Ya toca Charmander y Charminian. Pues ahora... Tengo que tocar la Charizard. Ugo. Bonita. Nidorinos, me encanta. Ugo, energía doble. Esta está bien. Esta muy bien. Otro vínculo espiritual de Charizard. Bueno, bueno. Solo me queda el Mega Charizard. Un Charmander. Tanto Charmander no es un Charizard o algo. Oh, buena. Pues ya puedo usar el Starmi Break. ¿Puedo hacer así? Ya he evolucionado. Venga, el último, el último. Fuera. Y ahora, oh. Energía de siniestro. Un Wulpix. Un Negron. Bonita. Un Pikachu. Mira, qué gracioso. Qué gordete. Uh, energía doble otra vez. Está genial. Super Poción. Otro Charmilleon. Venga, tanto Charmander, tanto Charmilleon. Oh. Como mola el brillo. Joder, pues tres energías dobles incolorales. Está bien. Es una industria. Bueno, por lo menos ha tocado el Starmi Break. Por lo menos ha tocado el Starmi Break. Y el mío, que... Bueno, no han estado mal los dobles, pero esperaba un poquito más. Así que... Espero que os haya gustado. Hasta luego. Ba bueno. Chau. 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 ¡Gracias!